No, estás equivocado, me dejas de un lado, yo por ti daba mi vida y mucho más Ya se te acabó la farsa, y yo soy la víctima de tantas mentiras de tu realidad Hoy nos acompaña una gran artista que es Luisa F. Cuéntanos un poco cómo has pasado. Hola, primero, bueno, enviarles un saludo a todas las personas que estén con nosotros viendo la entrevista y la ven. Estoy contenta de tener entrevistas, de conversar siempre con los medios de comunicación que nos dan apertura y feliz de estar trabajando continuamente. Así es, Luisa. Cuéntanos un poco cómo te inicias en la música. Bueno, me inicio en la música ya un poco más adolescente, la verdad es que había tenido una primera experiencia muy de niña en la escuela, cantando villancicos, pero siempre fui muy tímida y me daba vergüenza como enfrentarme otra vez a cantar y la vergüenza de la gente y como el temorcito y todo Pero ya un poquito más adolescente, hubo un concurso de canto en el colegio, lo gané, estaba súper nervioso pero luego estuve muy feliz y volví a sentir lo que había sentido hace unos años de niña y desde ese momento dije, no, yo tengo que hacer esto, esto me gusta y aunque me mata de miedo me llena de sentimiento, de emoción y me di cuenta que es lo que tengo que hacer hasta el último día de mi vida Así es, Luisa. Vemos que uno de los sencillos que lanzaste hace unos años atrás fue Ya no, cuéntanos un poco de este sencillo Bueno, sí, ya no fue mi primer sencillo Se trata un poquito de estas relaciones que ya se vuelven tóxicas como decimos ahora y en este caso yo en mi posición de mujer digo, ya no, ya me cansé y me voy y también digo a la otra persona que se vaya de forma figurativa, digamos para yo poder hacer mi vida, que él haga su vida y que no nos sigamos haciendo daño sobre todo que como mujer entender que no necesito tener a un hombre ni a una pareja al lado para yo sentirme realizada, ni acompañada, ni mucho menos porque a veces la mejor compañía es uno mismo con su amor propio y tratándose bonito, dedicándose tiempo Así es, Luisa. Vemos también que otro sencillo que también más adelante lanzé también con un video oficial fue Le he fallado a tu amor Bueno, de Le he fallado a tu amor me encanta porque me costó muchísimo escribir esa letra la escribiré una experiencia personal y la letra, perdón, la canción iba a ser cantada dúo entonces estaba escrita dúo, luego me tocó transformarla porque el dúo no se pudo hacer entonces la letra tuvo bastantes variaciones en general pero cada variación la hice con todo mi amor, con todo mi corazón, con toda mi dedicación para que tuviera el sentimiento que merece, digamos así porque entiendo que las personas se iban a sentir identificadas con lo que yo sentía en ese momento y fallarle al amor de alguien no solamente es engañándole, poniéndole los cachos como decimos nosotros pero también lo engañas cuando le haces creer que lo quieres y no lo quieres tanto como él a ti bueno, en mi caso porque era un chico yo sentía que lo estaba como engañando un poquito, digamos así con esa muestra de amor como más corta, digamos, de mi parte entonces sabía que la gente se iba a sentir identificada y esa canción me llena mucho de... Así es, Luisa, llega el 2020 y esta pandemia nos paralizó al mundo entero cuéntanos, Luisa, en lo personal, ¿cómo pasaste durante la cuarentena? Bueno, la cuarentena fue un momento que como artista pensé que iba a ser malo que bueno, de hecho, pues sí, ha sido un poquito malo, digamos porque no hemos podido tener conciertos presentes se extraña el calor del público, muchísimo no es lo mismo que cantar de manera virtual a pesar de que los fans, tus amigos, tu familia, las personas que te quieren siempre están conectados con nosotros y eso me hace sentir súper bien eso se extraña mucho, pero también fue un tiempo para darme como ese descanso de igual estar en conciertos, en ensayos, en estar en grabaciones en el estudio era muy preocupado en grabaciones de video pero entonces la pandemia me dijo, ok, aquí nos vamos a atender un ratito pero a ir descansando de cierta forma, sin embargo no vamos a dejar de trabajar estuve escribiendo algunas letras, algunas canciones, probando maquetas dejando grabadas ciertas cosas, entonces ciertas letras también irlas completando pero ya te digo, aunque suene un poco repetitivo a pesar de extrañar el calor público no ha sido tan malo como mucha gente cree y una de las preguntas que te hace el público es aparte de la música, ¿qué aprendiste durante la cuarentena? bueno, sobre todo el cuidado de la salud, lo importante que es tengo un grupo grande de familia, un grupo grande de amigos y desprenderme de ellos también se me hizo difícil por no poderlos ver siempre o no estar totalmente cerca no poder darles un abrazo entendí que muchas cosas son muy efímeras, son muy rápidas y a veces no las aprovechamos cuando las tenemos ahí entonces eso es lo que más he aprendido en la pandemia y ahorita que las cosas, bueno, con las vacunas y eso están mejorando es lo que más me gusta de haber recuperado así es Luisa otra pregunta también que te hacen es ¿de qué parte eres? discúlpame Carlito, se cortó un poquito y no te pude escuchar bien otra pregunta también que te hacen Luisa es ¿de qué parte eres? oh, soy de Puerto Viejo, de la provincia de Manaví así es un artista 100% ecuatoriano por supuesto, 100% bueno, 95% ecuatoriana y 5% colombiana también así es Luisa mi mamá es ecuatoriana y mi papá es colombiano y disfruto poder tener ambas culturas y bueno, educación de ambas partes porque bueno, a veces conversando mucha gente me dice hay 7 obras que no son de aquí o se te sale el acento pero no sé, yo no sé, tú dime así es Luisa hemos visto también que algo que se movió bastante durante la cuarentena fueron las redes sociales y las diferentes plataformas digitales que han sido un medio más que todo en la pandemia un modo de poderse lanzar sencillos poder ser promocionarios cuéntanos Luisa ¿cómo has visto estas entrevistas que hoy en día se están dando ya sea por la plataforma que estamos por Facebook Instagram, YouTube ¿cómo has visto estas entrevistas online? bueno, eso sí creo es una virtud es una gran ventaja para nosotros como artistas poder hacer gira de medios a nivel tanto nacional como internacional porque imagínate que el mismo día que estás en España y después físicamente me hubiera sido casi imposible llegar a cada una de las entrevistas así que por ese lado te voy a decir que es una gran ventaja y una súper oportunidad para poder tener la mayor cantidad de entrevistas y es mucho mejor porque se comparte igual de manera más cercana con las personas que nos entrevistan con los medios que nos entrevistan y pues sí a mí me gusta muchísimo la idea ah sí Luisa también vemos que otra aplicación que también se ha hecho bastante y ya tiene su tiempo es TikTok cuéntanos Luisa ¿has descargado esta aplicación? ¿has hecho contenido o harías contenido más adelante? bueno sí al principio te voy a confesar que no era muy amiga de TikTok porque no entendía muchas cosas pero ya luego empecé a hacer que las coreografías y me da mucha gracia porque sí me gusta bailar pero me da un poquito de vergüenza pero también ha subido sobre todo contenido cantando con pistas un poquito a capela y contándoles un poquito de mí que no se olviden de seguirme en todas las redes sociales como en Instagram Facebook y TikTok como arroba Luisa F oficial y vemos que uno de los sencillos que lanzaste también fue Instinto cuéntanos un poco también de este sencillo mi vida es hora de cambiar la historia no estás equivocado me dejaste a un lado y yo por ti daba mi vida y mucho más ya se te acabó la parte bueno en Instinto fue el último sencillo que hicimos con mi equipo de trabajo producido y escrito por mi manager Kevin Rosado ese sencillo salió apenas comenzó la pandemia y creí que iba a ser muy difícil pero fue una súper ventaja para nosotros porque al momento de lanzarlo tanto en las plataformas de escucha como en YouTube que bueno se puede ver el video y todo tuvimos mucha acogida el primer día tuvimos más de 2.000 o 3.000 visitas creo que ya está cerca de las 18.000 y bueno ha sido una súper sorpresa porque gracias a Instinto he podido viajar a través del mundo y ha sido increíble también como tú decías a través de las de las entrevistas con las plataformas virtuales y me he sentido muy acogida con este tema ha sido maravilloso poder presentarlo y es una canción que hicimos para expresar ese sexto sentido que tenemos las mujeres para demostrar que nosotros sabemos si nos están engañando o no ustedes los hombres que a veces hacen las cosas mal y los descubrimos pero bueno creo que es algo que nos ha pasado a todos me encanta escribir las canciones en base a cosas que la gente se pueda sentir identificada conmigo creo que eso es lo más importante así es Luis sabemos que también lo lanzaron con un video oficial cuéntanos Luis cómo fue ser el video oficial de Instinto bueno hacer el video oficial fue increíble aunque bueno fue un poquito complicado porque tuve varias propuestas de escenografía digamos se me presentaron varias ideas pero cuando fueron esta idea un poquito más vintage la idea del video el peinado el maquillaje me encantó mucho fui parte de la preparación de mi personaje como tal para el video eso me encanta lo trabajé con gente que quiero muchísimo y que es talentosa y nos demoramos nos tomamos su tiempo nos tomamos el tiempo en ese como el producto que pueden ver ahora en youtube disfrutarlo y un dato importante es que lo terminamos de grabar como una semana antes más o menos de que empezara la pandemia así que ya estábamos un poquito corriendo para que no tuviéramos problemas luego y bueno el resultado ya lo pueden ver nos podías contar también una anécdota que ya pasó durante la grabación del video de Instinto hay una anécdota que bueno en ese momento me hizo ver mucho coraje porque me complicó un poco las cosas porque como ya estábamos un poco cortos de tiempo un día que necesitaba grabar en el ambiente al aire libre que puedes ver la escena del auto necesitaba que hiciera mucho sol y en realidad no hizo nada de sol de hecho tuve que grabar esa escena dos días porque la primera vez que fui estaba lloviendo entonces yo no pude grabar que la idea era un día soleado y todo esto pero bueno son cosas que pasan y siempre digo que las cosas pasan por algo quizás ese día no era y ya simplemente así es ¿me podías cantar un poquito de Instinto? claro que sí un poquito del coro para todas las personas que nos acompañan en la entrevista y mírame dime que mi instinto falla dime que no soy la otra que no buscas a alguien más y mírame dime que mi instinto falla que si solo hoy te quedas te mereces eso y más gracias gracias aparte de este sencillo que están promocionando ¿qué proyecto vienen para más adelante? bueno ya muy pronto les vamos a presentar con mi equipo de trabajo la versión que ya estamos terminando de darle últimos toques los últimos en el estudio entonces ya les vamos a presentar les va a encantar así es Luisa y por último ¿qué mensaje le dirás a las personas que te siguen y que nos están viendo? bueno un mensaje para todas las personas que nunca dejen de los artistas sobre todo los artistas nacionales tenemos mucho que ofrecer todo lo bueno también está aquí no solamente de afuera síganos a todos apóyennos a todos y sobre todo a mí no se olviden de seguirme en las redes sociales como arroba luisa en facebook instagram y también en tiktok tenemos mucho que ofrecerles sobre todo yo para ustedes y muy pronto vengo con más canciones así es Luisa y para aquellos que quieran contratarte ¿a qué número pueden contratarte Luisa? bueno hay un número de contacto y un correo de contacto que se encuentra en mis redes sociales cuando me busquen ahí va a estar no hay problema es el número de mi manager de Kevin Rosado son los correos y los contactos así es Luisa para nosotros fue un honor que hayas estado en esta tarde en el programa esperemos más adelante en tu siguiente lanzamiento tenerte nuevamente invitado y cuando pase todo esto puedas venir acá a Machala y darnos un gran concierto no muchísimas gracias a ti por darme la entrevista y claro me encantaría ir a Machala fui hace un montón de años supongo que ahora está mucho más hermoso y me encantaría poder tener una entrevista ya presencial contigo la próxima vez así esperemos que cuando pase todo eso se desprende fue un honor Luisa tenerte en el programa muchísimas gracias hasta la próxima y y